Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a comenzar a realizar la tercera semana de nuestro proyecto mensual número 1 Recordemos que esta actividad es para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía Así que ya vamos haciendo el 75% de nuestro primer proyecto correspondiente al parcial número 1 Así que si quieren ver como tienen que hacer las actividades semana por semana Recuerden, suscríbanse aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida El único sitio donde no tenemos la guía, si no te la explicamos por medio de ejemplos para una mejor comprensión del tema Así que sin más preámbulos, vamos con las actividades Bien queridos niños y niñas, vamos a hacer la semana número 3 Recordemos que este será en educación general básica El tema de esta semana es, te presento mi canto Actividad número 1, el cantón donde vivo Bien, para hacer esta actividad primero tienes que responder de forma oral a las siguientes preguntas ¿Sabes que es un cantón? Luego, ¿Cómo está formado? Y la última, ¿Cuáles son sus autoridades? Para poder entender bien estas preguntas, te invito a que leas la información de la página 90 y 91 del texto de estudios sociales Que te la comparto a continuación Aquí está la información acerca del cantón En primer lugar, el cantón es la agrupación de parroquias urbanas y rurales Todo cantón posee una bandera, un escudo y un higno Ahora, vamos nosotros a entender cómo está administrado un cantón El principal responsable del buen funcionamiento del cantón es, como puedes observar aquí El consejo municipal Consejo municipal Que está formado, en este caso, por el alcalde o alcaldesa Y también por los concejales Recordemos que el alcalde es quien lo preside Y los concejales los ayudan a gobernar Todas estas personas son elegidas por votación popular Ahora, después de haber comprendido qué es el cantón Vamos nosotros a ver cuáles son las funciones de las autoridades del cantón Aquí tienen las diferentes funciones La primera es garantizar el acceso a los servicios públicos de las personas que ahí residen Servicios públicos como cuáles, miran, queridos niños y niños Como puedes observar, limpieza y aseo de calles, recolección de basura Manejo de desechos sólidos, reparación de calles y aceras Iluminación de calles avenidas Otra de las funciones es vigilar que las construcciones sean realizadas de forma técnica Imagínate en un terremoto Nosotros que estamos viviendo en un país donde hay una alta incidencia sísmica Si las casas no se hacen de una forma técnica, ¿qué les va a ocurrir? Van a colapsar Y si colapsan las casas, ¿qué nos va a suceder? Varias personas van a perder la vida Por eso es importante que los municipios controlen y supervisen que toda casa que se haga Se haga bajo la forma técnica ecuatoriana de construcción Y demás otras funciones Te comparto Una de las más importantes ¿Qué es esta? Dotar de agua potable y alcantarillado Ya que sin estas Estos servicios básicos Los ciudadanos no pueden obtener una buena calidad de vida Ahora, te preguntará Profesor, ¿y de dónde sale el dinero para financiar todo eso? Una parte lo da el Estado por lo que recauda en petróleo y en impuestos Y otra también son los servicios públicos que nosotros pagamos Y generamos impuestos y esa plata va a los municipios Para que los municipios puedan hacernos las diferentes obras que necesitemos Bien, luego de haber entendido esta información acerca del cantón Ahora sí, tienes que investigar y escribir en estas líneas La información relacionada acerca de tu cantón Por ejemplo ¿Cómo se llama el cantón donde tú vives? Entonces aquí escribes tu cantón En mi caso, el mío se llama Balsá Bien Y aquí tienes que escribir ¿Por cuántas parroquias urbanas tiene? El mío tiene una parroquia urbana Pero no tiene parroquias rurales Luego Tienes que escribir el nombre de tu alcalde Tienes que averiguarlo Te comparto el mío El mío se llama el ingeniero Alex Zambrano Alex Zambrano Ahí te doy las iniciales del nombre Y el nombre de un concejal En mi cantón existen siete concejales Uno de los concejales es el señor Carlos Bello Querido amigo Que si está viendo el video Te mando saludos Estimado Carlos Bello Bien Ahora Que ya tú entendiste Cómo funciona Un cantón Cuáles son sus autoridades Y su estructura Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios Como base tenemos a Quito Nuestra bella y hermosa capital del Ecuador Y también la capital de la provincia del Pichincha En este caso Quito tiene 32 parroquias urbanas Y 33 parroquias rurales Y para representar esto Lo hemos diseñado con material de base 10 Que te lo voy a explicar Cómo son los ejercicios a continuación Bien Continuando con el ejercicio Ahora tenemos que graficar por medio De base 10 Las parroquias rurales de Quito El número era 33 Lo que tenemos que graficar primero son las decenas Tenemos que graficar 3 decenas Vamos a observar Están las decenas Que se dividen en 10 partes Como tenemos una decena Nos toca graficar 2 decenas más Recordemos Que las decenas valen 10 unidades Ahora Luego que tú termines de graficar Las decenas Te tocará en este caso Seguir con las unidades Las puedes pintar del color que tú estimes conveniente Te recomiendo el color naranja Ya que con las regletas Cusineides Que has trabajado en segundo Ese es el color que le corresponde a las decenas Bien Ahora Vamos a contar Para ver si lo hemos graficado De forma correcta Cada decena ¿Cuánto vale? 10 Entonces tenemos 10 20 Y 30 Y comenzamos a contar Los unidades 30 31 32 30 Y 3 Y ahí tenemos Graficado el número 33 Te invito A que sigas practicando En caso Bien Continuando Ahora vamos a practicar Los números De forma Descomponiéndola Por ejemplo Imaginémonos que tenemos Este número El número 40 Y 6 Vamos nosotros A descomponerlo Para eso ¿Cuál es el primer paso? El que te lo expliqué Anteriormente Que es dibujarla Con material de base 10 En este caso El 40 Pertiene al grupo Las decenas Entonces dibujo 4 decenas Recordemos Queridos Niños y niñas Que Al momento De graficar Las decenas Cada decena Se la divide En 10 Partes Puedes pintar El color Que tu estimes Conveniente Así como Te lo grafiqué En el anterior De ejercicio Te recomiendo El color Anaranjado Ya que En las regletas Cucinelli Que trabajaste En segundos Es el color Representativo Bien Luego que tu Grafiques Las 4 decenas Ahora Te toca Graficar Las unidades Y después Hacer los procesos De descomposición Que son súper fáciles Y súper sencillos Después de haber Graficado Con los materiales De base 10 Se hacen más fácil Los procesos De descomposición Recordemos Que estamos trabajando En 46 Ahora Vamos a Descomponer Paso número 1 Comenzamos Con Las decenas ¿Cuántas decenas Tengo? 4 Las contamos De 10 en 10 10, 20, 30, 40 Entonces escribo El número 40 Que representa Toda la decena Luego Con las unidades Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 unidades Y así Es como se compone El mismo proceso Con las demás Cantidades Que te propone La guía Ahora que ya sabes Cómo realizar Los procesos De descomposición Te invito A que sigas Aprendiendo En casa Actividades Actividades Que realiza La gente De mi canto Bien Nosotros Te neutralizamos Muchas actividades Dentro De nuestro canto Para ello Nosotros Tenemos que Entender Cuáles son En el libro De lengua y literatura De la página 218 119 220 Te dan Algunas instrucciones A continuación Te las voy A mostrar Para que las puedas Entender Esta lectura Se llama La ciudad De los Poetas Bien Aquí Te voy a Enseñar Cuáles son Las personas Y los oficios Que realizan En esta Ciudad En esta ciudad Todas las personas Que trabajan Lo hacen De forma Dando rimas Por ejemplo Aquí tenemos Los primeros Los médicos Aquí tenemos Esta Las cosas que hacen La gente De nuestra ciudad Tenemos médicos Por ejemplo Mira aquí Esta rima Inflamación En el pulmón No se observa Esa lesión También Los médicos Ahí dicen La lectura Dan consejo Rimando Si le duele La cabeza Coma menos Milaneso También Otras personas Que viven Dentro De nuestro Cantón De la lectura Aquí nos Comenta Que son Los Abogados Y como Dicen Aquí Rimando Si deseas Cobrar Herencia Ármese De paciencia Como Puedes Observar Aquí están Varias Personas Con las Actividades Que realizan Dentro De un Cantón En esta Lectura También Tenemos El caso De un Periodista Que es La persona Encargada De darnos Las Noticias Ahora Este Periodista No podía Decir Versos Le pidió Ayuda A varias Personas En este Caso A un Carpintero O otra Persona Que vive Dentro De nuestra Ciudad Que realiza Actividades Por un Precio De maravilla Te hago Mesas Con seis Sillas Entonces Ya tenemos Varias Personas Que están Trabajando Y Después De tanto Insistir A Don Clodo Miro Que era El Periodista Le comenzó A salir La Rima El Ruso Se las Tomó En vuelo Rasante Y pesado Y en Japón Aterrizó Con el Avión Afanado Entonces Ya Él Ya Comenzó A Realizar Rima Nuestro Glorioso Equipo Local Sin un Accionar Certero Fue Vencido Nuevamente Perdiendo Cinco A Cero Entonces Ahí Ya Comenzó A Explotar Toda Esa Rima Que La Hacían Todas Las Personas Del Pueblo La Ciudad No Se Merece Que Un Equipo De Primera Pierde Pierde Así Un Partido Con Actuación Tan Fulera Entonces Poco A Poco Clodomiro Se Fue Convirtiendo En Un Poeta Incluso Los Policías También Son Otras Personas Que Viven Dentro Del Cantón Y Que Realizan Actividades También Realizaban Rima Estoy Muy Enojado Porque Su Carro Está Muy Mal Estacionado También Una Vecina El Barrio Que Se Llamaba Doña Red Rudy También Hablaba En Forma De Rima Hoy Aprendemos Geografía Y Mañana Ortografía Todas Las Personas Realizaban Diferentes Tipos De Rimas Hasta Que Llegó El Intendente Capurro Que Si El Intendente Capurro Los Prohibió Y Con Eso La Ciudad Ya No Volvió A Ser La Misma Y Muchas Personas Se Fueron Como Pueden Ver Según La Lectura Se Fueron Clodomiro Y Gertrude Y Muchas Otras Personas Más Bien Queridos Niños Y Niñas De Eso Se Trata La Lectura Ahora Luego Haber Analizado Tienes Que Responder Las Siguientes Preguntas ¿Cómo Reaccionarías Ante La Prohibición Del Intendente Capurro Por Ejemplo Si todas las Personas De Tu Barrio Le gusta Realizar Rimas Hablar Con Rimas Y Llega Alín Y Se Las Prohíbe ¿Cómo Te Sentirías Tú? Ah Te Sentirías Mal Porque Se Están Prohibiendo Algo Que Te Gusta Ahora Ahora ¿Qué Harías Para Resolver Ese Conflicto Bien ¿Qué Tú Harías Para Que El Intendente Capurro Cambie Esa Actitud Y Ya No Prohíba Las Rimas ¿Cuál Sería La Solución Dialogar Buscar Cuál Es El Motivo Que Afecta A Tu Cantón Que Las Personas Hablen Con Rimas Y Buscar Una Solución Que Sea Justa Para Todas Las Partes Bien Y La Última ¿Cómo Mantendría La Costumbre De Contar Historias En Versos Y Cantar Poemas Por En Este Caso La Mejor Forma De Mantener La Costumbre ¿Cuál Es? El Diálogo Oral La Tradición Oral Que Las Personas Siempre Realicen Esa Actividad Y Le Pasen De Los Padres A Los Hijos Luego Los Hijos Crecen Y También Le Enseñan A Otros Hijos Descendientes Bien Actividad 3 Las Riquezas Turísticas Que Ofrece Mi Cantón Bien Para Entender Esto Primero Necesito Que Responder A Estas Preguntas ¿Cuáles Son Los Lugares Turísticos De Tu Cantón Por Ejemplo En Balsar Tenemos Un Bello Río Tenemos Un Hermoso Malecón Con Una Linda Vista Otra Pregunta ¿Qué Lugar Es Importante De Ecuador Has Visitado Aquí Tienes Que Responder A Que Sitio Te Ha Llevado Tu Familia Dentro El Ecuador Que Has Conocido Bien Luego De Responder Esta Pregunta Tienes Que Realizar Otra Por Ejemplo ¿Qué Hace Que Tu Cantón Sea Diferente A Otro En Mi Caso Te Comparto El De Balsal Balsal Es Diferente A Los Otros Por Su Linda Comida Preparamos Una Comida Exquisita Deliciosa Hasta Un Plato Típico Que Se Hace Con El Maduro La Rica Chucula Otra ¿Qué Lugar De Tu Cantón Te Gostaría Que Sea Más Visitado Porque En Este Caso Me Gostaría Que La Gente Conozca El Río Porque Es Un Río Precioso Hermoso Que Incluso Cuenta Con Una Cascada En El Sector Del Palmar Bien Luego Tienes Que Escribir Oraciones Cortas Para Que Los Turistas Sepan Que Acciones Tienen Que Realizar Para Cuidar Tu Cantón Te Voy A Escribir Una Para Que Las Puedas Visualizar En Este Caso Por Ejemplo Que Tienen Que Hacer Los Turistas Cuando Visita Y Escribe Los Turistas Deben Recoger Su Basura Esa Acción Esa Recomendación Le Puede Dar A Las Personas Que Visiten Para Que Lo Cuide Vamos Vamos Con Otra Te Comparto Otra Para Que Pueda Realizar La Actividad Los Turistas No Deben Lastimar A Los Animales Ya que Es importante Que Cuiden La Fauna De Tu Sector Y Así Puedes Seguir Haciendo Las Demás Recomendaciones Bien Ahora Vamos Con La Actividad Cuatro Mediciones Para Eso Primero Tiene Que Observar Aquí La Imagen Sobre La Mitad Del Mundo E Indicar De Todos Estos Instrumentos Que Los Observa Aquí Cuál Es Esto Aquí Que Está Observando Todo Esto Cuál Es El Indicado Para Medir La Altura De Este Monumento Esto Cuánto Mide De Altura Aquí Tienes Algunos Instrumentos Y El Más Indicado Sería Esto Una Regla Que Este Siente Siente Para Medir La Altura Las Otras No Porque En Este Caso Este Reloj Mide La Hora Esta Balanza Siente Para Medir La Masa De Los Cuerpos Y Esta Es Un Termómetro Para La Temperatura No Nos Sirve Para Medir La Altura De Las Cosas Bien Ahora La Unidad Básica De Medida Es El Metro Esa La Unidad Básica De Medida El Metro Luego Existen Los Múltiplos Y Los Submúltiplos ¿Cuáles Son Los Múltiplos? Los Que Son Mayores Que El Metro Y Cuáles Son Los Submúltiplos Los Que Son Menores Que El Metro Y En Este Caso Serían Decímetros Centímetros Y Milímetros Bien Luego De Haber Comprendido Esta Parte Vamos A Realizar Un Pequeño Ejercicio Vamos Vamos Medir Algunas Cosas Y Vamos A Escribir Cuáles Son Las Medidas Más Adecuadas Por Ejemplo Tenemos Una Regla Un Flexómetro O Una Cinta Métrica Ahora Vamos Con Cada Uno De Los Casos La Altura De Un Miembro De Tu Familia ¿Con Cual Sería La Forma De Medirlo? Con Una Regla Con Un Flexómetro O Con Una Cinta Métrica Bueno En Este Caso La Altura De La Persona La Mijos Forma De Medirla Sería Con Medio De Un Flexómetro Ahora El Largo De Un Cordón De Un Zapato En Este Caso ¿Cuál Sería La Mejor? Una Regla Muy Bien Queridos Niños Niños El Ancho De Tu Cama El Ancho De Tu Cama No Confundas Con El Largo Por Ejemplo Imagínate Que El Ancho Sería Esto Esto Es El Ancho De Tu Cama Esto Es Otra Cosa Entonces Esto Ancho De Tu Cama La Mejor Forma Para Medirlo Sería Con Una Cinta Métrica Y El Por Último El Último Ejemplo El Ancho De Tus Uñas Lo Mejor Sería Una Regla Bien Luego De La Actividad Cinco La De Inglés La Que Más Nos Gusta A Nos Nos Para Que Vamos A 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 Bien Cuál Es La Primera Actividad De Inglés Read The Following Verse Listen And Repeat Que Tienes Que Hacer Leer Los Siguientes Verbos Escuchar Y Repetir Vamos Con Eso Muy Bien El Niño Lee Entonces Rick Viene Del Verbo Leer En Esta Segunda En Este Segundo Verbo El Verbo Dream Que Hace Aquí La La Niña En El Verbo Dream Bebe Muy Bien Entonces Este Es El Verbo Beber Ahora El Otro Verbo Run Run Que ¿Qué es lo que hace? Correr Run Correr Swing Swing ¿Qué hace esta persona? Nada Swing Nada Y el último Dance Dance ¿Qué hace esta persona? Baila Eso Muy bien Lo que nos gusta Hacer a bastante nosotros Bailar Por último Find the birds In the world Search Tenemos que encontrar los verbos En la sopa De leerla Los verbos serían Ring Dream Run Swing And Dance Te voy A mostrar uno Para que veas Que si lo puedes encontrar Por ejemplo El verbo Swing Aquí está El verbo Swing El verbo Run También lo encontrarás aquí En este caso Ve Que te lo estoy señalando Y el verbo Swing Bien Estos son los dos verbos Ahí que te ayudo Los otros buscan Está súper fácil Y súper entretenido Bien Esas son todas las actividades Por esta semana Recuerden Hacer la última De todas las actividades Suscribirte Al canal Y me despido Como siempre Dándole Un bello Mensaje La vida Todo es posible El único impedimento Está en nosotros mismos Nos vemos La siguiente semana